¡Informe! Capitán, lo teníamos. Encontramos su moto. Seguía caliente. Pero lo perdieron, ¿no? No, señor. Bueno, sí, lo perdimos. Topamos con un rabiante, señor. ¿Y Mullins y Flores? Flores está muerto. Dejé a Mullins con el cuerpo. Eso es todo, cabo. Traiga combustible. Y vuelva con Mullins, ya sabe qué hacer. Sí, sí, señor. Si no fuera por este hombre, estaríamos muertos, señor. Le prometí comida y un sitio para dormir esta noche. Capo, lárguese de una puta vez. ¿Y tú eres? Me llamo Deacon Sanyón. Soy Curie, Derrick Curie. ¿Estás bien? Sí, lo siento. Estoy un poco cansado. Llevo mucho tiempo en la carretera. Russell dijo que estaba reclutando gente. ¿Está interesado? Tenía la intención de asentarme, sí, en un campamento. Me interesa. Vamos. ¿Cuánto lleva de arranque? No sé bien. Se pierde la noción de... ¿Y de dónde sacó ese equipo? Hacía tratos con campamentos. De cazarrecompensas, sobre todo. ¿Engendros u hombres? Ambos. Tenía reputación de... saber localizar cosas. ¿Entienden? ¿Qué campamentos? ¿Dónde están? Pasado el Valle de Fairwell. Ya da igual, no existen. Han caído. Russell me dijo que estaba en Silver Lake cuando lo invadieron, ¿no? Oh, sí. Fue una puta escabechina. ¿Súpervivientes? Algunos. ¡Corra! ¡Corra! ¡Venga, puede ir más rápido! Tome. Quédeselos. Pagaré con créditos. Por ayudar a mis hombres. Úselos en los economatos. Vale. ¿Quiere unirse? No se aleje. Nos preparamos para salir. Listo para ir, ¿dónde? ¿Y tiene habilidad este rastreo? Sí, algo. Esta no es una vida de errante. Aquí estamos en guerra. ¿Está a la altura? ¿Es lo mejor que tiene? Puedo reclutarle. Pero solo el coronel puede tomarle juramento. Quédese aquí. Ayúdenos. Y yo le llevaré con él. Estaré aquí. Vale. Joder. Joder, el cabrón tiene mi anillo. Se lo quitó a Sara. Tiene que haberse lo quitado porque ella no se lo daría nunca. Eso significa que ella está aquí. No parece de la milicia. No parece de la milicia. Lucas Monroe. Sí. Lucas Monroe. Acabo de llegar. ¿Sabes? De conseñón. Bueno, esto es lo que tengo. Muchas piezas de moto. Si hay créditos. Si hay créditos. Gracias. Muy bien. Vale. Bien. 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 De pronto. Ves al puto culo. Hola. No tienes mucha pinta de miliciano. No, tío. Me llamo Wade. Wade Taylor. Puedes llamarme Wade. Deacon Saint John. ¿La hostia? ¿Deacon Saint John? ¿Es que tu viejo es un predicador o algo? No. Tío, es un pedazo de nombre. Vale, escucha, Wade. ¿Has visto esto, tío? Es una puta locura. Sí. Entonces, ¿te unes? ¿Vas a jugar a ser un soldadito y esas mierdas? No lo sé. Puede. Escucha. Parece que acabas de venir de la mierda, ¿verdad? Sí, tío. Ayer mismo. Vale. ¿Has estado esperando para ver al coronel o lo que...? Viajaba con gente, pero nos separamos. ¿Has visto a alguien que se parezca a ella? No, tío. Pero está buenísima. Yo le daba. Vamos. Me piro, tío. Quieren ver que no tenga piojos o no sé qué hostias. Buena suerte, Deacon Saint John. Joder, qué nombrazo. Joder, y si está fatal. No recordaría a Sara, aunque le hubiera pegado un guantazo. Venga, Sara, vamos. ¿Dónde coño estás? Estás por aquí. ¿En estas tiendas? Igual, por aquí. No, aquí no. Bonitos dibujos. Joder, me alegro de que Sara y yo no tuviéramos críos. Verdad los debió de ser. Sí. A ver esta. La enfermería. Vamos con su formación. Debería estar ahí, ¿no? Joder, aquí tampoco está. Adelante, brito. No, tío. Tiene que ser esa. Sara. Sara, ¿estás aquí? Mierda, no. Ay, joder, no está aquí, no está aquí. Pero, vale, sí, no podía ser tan fácil, ¿verdad? Saint John, ¿está en el canal? El cabo Russell dijo que tenía radio. Sí, sí, ya estoy aquí. Vaya a la puerta. De acuerdo.